Los agentes de la zona 8 en coordinación con unidades tácticas de la Policía Nacional allanaron un inmueble en la cooperativa Asatucarán de la parroquia Pascuales donde operaba una supuesta red dedicada al expendio de droga. Gracias a la colaboración de la ciudadanía se procedió a la detención de tres ciudadanos. En el operativo denominado GATA, los uniformados decomisaron 260 dosis de heroína y 45 de cocaína, entre otros objetos de dudosa procedencia. Procedían a expender sustancias que se encuentran catalogadas a fiscalización, un homicidio que se encontraba junto a una unidad educativa. Tres presuntos microtraficantes fueron capturados, dos mujeres y un hombre. Una de ellas registra antecedentes por el mismo delito. Según fuentes policiales, la droga era distribuida en el sector y en una escuela cercana a la vivienda. Para vecinos en TV, Omar Cruz Lino.